Para que sirva un apoyo que se da en apoyo económico, en efectivo y con unos vales que pueden ser cambiados para alimentos en los supermercados. Y el otro, los top 100, si va de 600 dólares a 1000 dólares mensuales, que son los mejores deportistas que tenemos actualmente. Pero no ayudaría que sea una ley formal que el Estado permita a las empresas que hacen de mecenas, además de descontar de los impuestos que tienen que pagar, este aporte que hacen al deporte. Es una propuesta interesante, pero ya es un tema que no me compete a mí decidirse en el Congreso de la República. Pero todo apoyo que vaya al deporte y pensando sobre todo en función de resultados y de merecimiento, yo creo que es válido poder invitar a las empresas. Porque hay... el tema de Cisenajo... ¿Y hay el ánimo? Yo creo que el tema va de las historias de éxito que han tenido. A veces vecinos, lo que tuvo España, que es... tú inviertes en deporte y te doy... lo puedes... es un... lo puedes meter a gasto, digamos así, a cuenta de la renta, ¿no? Entonces, habría que estructurar, hay unas propuestas legales en ese aspecto. Yo lo veo con buenos ojos, pero son temas que ya el Congreso de la República y el Ejecutivo decidirán. Pero si es en función de inversión para capacitación, porque infraestructura se está desarrollando a nivel nacional, los gobiernos locales y regionales tenemos infraestructura idónea, estamos descentralizando las infraestructuras. Pero lo importante que tenemos que hacer es capacitar a nivel descentralizado. Y sí es una buena iniciativa y ojalá tenga éxito para el beneficio del deporte, ¿no? Se vienen los Juegos Bolivarianos. Trujillo, Chiclayo y Lima van a ser la ciudad de sede. ¿Cómo estamos? Porque se ha hablado de que no estábamos listos para los bolivarianos, había cierta polémica y reticencia respecto al tema. Es correcto e incorrecto, porque la propuesta que se hicieron para los Juegos Bolivarianos nunca contemplaron infraestructuras nuevas, ni en Trujillo, ni en Chiclayo. Los Juegos Bolivarianos nos los entregaron a Lima en enero, febrero del 2011, gestión anterior, y tanto el gobierno local de Trujillo como el gobierno regional de Lambayeque presentaron desarrollos de proyectos de descentralización del deporte. Se dieron los presupuestos correspondientes, se han hecho las licitaciones correspondientes. En el caso de Trujillo estaba ya avanzado expediente técnico. Y el compromiso de la empresa constructora es entregar de los tres componentes, dos para el estadio atlético, que está quedando espectacular, y un polideportivo. O sea, no estaban los timing, ellos se han acelerado, han comenzado la obra en abril. O sea, la verdad que están en tiempo récord entregando un estadio atlético y un polideportivo. Y en el caso de Chiclayo, estamos en la etapa de evaluación y elaboración del expediente técnico, porque ha sido un concurso-oferta, y esperemos que se inicie la obra la breve edad. ¿Llegan a noviembre? No, no, no. ¿Y dice noviembre? Diferenciamos que no estaban, nunca se programaron para los bolivarianos. Hubiera sido espectacular que se terminen para los bolivarianos. Y el otro proyecto es la Vía Deportiva Nacional, que se va a hacer el primer centro de alto rendimiento completo para el deporte peruano, que debe estar iniciándose la primera piedra fines de octubre, noviembre, y el plazo de ejecución son 12 meses. Entonces, el próximo año se están entregando estas obras en beneficio del deporte. Y tú, con toda esa infraestructura, para postular a ser elegida la ciudad de los Juegos Panamericanos en el 2019. Es correcto. La propuesta de los Juegos Panamericanos contemplan estas inversiones. Entonces, ya son inversiones que el Perú, la ventaja, lo que se ofreció la propuesta del 2009, lo que el Perú ofreció se hizo. Y una vez más, lo que estamos ofreciendo para los Juegos Panamericanos del 2019, ya están prácticamente en... Se van a empezar las obras y se van a cumplir el próximo año. Se decide el 11 de octubre en Toronto. Son cuatro ciudades candidatas. O sea, el tema que está en proceso y que no se ha iniciado construcciones y cosas, no influye en que seamos elegidos o no. Al contrario, se le dice, ya está en construcción. Así, tengamos o no tengamos, estamos desarrollando. Queremos, se está invirtiendo en el deporte peruano, en el desarrollo del deporte peruano, y más bien ayuda a respaldar la candidatura. Ahora, respecto al tema de infraestructura, un tema que me llamó la atención es que en el tema del Estadio Nacional, los carriles para atletismo no tienen el número de carriles reglamentarios para las competencias. Y es... yo no entiendo. Hay una investigación al respecto, porque si estamos postulando a nuestra ciudad para que se jueguen los Juegos Panamericanos... O sea, yo sé que hay otros estadios, pero digamos, se remodeló el Estadio Nacional y los carriles no son los reglamentarios para atletismo. El Estadio Nacional, hoy en día, para organizar niveles panamericanos, se necesitan dos pistas atléticas. La de competencia y una de calentamiento. Definitivamente, en el Estadio Nacional no la tiene. No hay espacio donde hacerla. Entonces, la propuesta de los panamericanos es en la vía deportiva nacional, y el proyecto contempla ser una pista de calentamiento. Necesitas tener las pistas de calentamiento. Y el atletismo para los panamericanos es en la vía deportiva nacional. El proyecto del Estadio Nacional, que se inaugura en julio del 2011, contempló un estadio a la hora que incrementa, necesitan que en mitad del aforo... ...se sacrifican de los ocho carriles a seis carriles, pero es una obra que se ha entregado contra los derechos de un informe favorable... ...y se está utilizando el estadio para eventos deportivos y no deportivos. Finalmente, respecto al tema de la selección de volei de menores, había gente que decía, ¿por qué se les va a dar un sueldo si es una selección de menores... ...y que en ninguna parte del mundo ocurre eso? Lo que pasa es que yo veo que estas chicas tienen un montón de necesidades... ...que tienen muchísimo potencial para ser el próximo equipo olímpico, pero que sin embargo son chicas que tienen que pasar dos horas en la combi... ...para llegar a su lugar de entrenamiento. Si no tienen alimentación adecuada, si no tienen suplementación adecuada, horas de descanso... ...además de la atención pre y post entrenamiento en sí, con el personal, psicólogos, médicos, deportólogos y todo eso... ...¿cómo hacemos para que lleguen en condiciones a convertirse? ¿Y por qué se les niega la posibilidad de que puedan recibir algo... ...que puedan ayudar en algo estas condiciones en las que ellas viven? Yo creo que lo que se está haciendo es, como te he mencionado, estamos en la base de datos 600 atletas... ...que vienen desde menores, juveniles, y están recibiendo un fondo de parte del IPD y el otro, los top 100, de parte del programado... ...donde está ATV, RPP, Samsung, Claro, Procter & Gamble y ahora ha entrado la empresa AGE. Estamos haciendo las alianzas con las empresas privadas, medios de comunicación, que es básico... ...pero si están consideradas en el programa de apoyo, recién una dieta mensual, que el tema de la logística de transportes... ...no lo debemos de solo situar en un deporte, es la realidad de la mayoría de los deportistas. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, lo que estamos haciendo con el desarrollo de la vía deportiva nacional es concentrar ahí a los atletas... ...van a haber 240 camas, 120 habitaciones, donde los atletas van a poder hacer sus ciclos de preparación... ...y utilizar y ahorrarse esos espacios, esos tiempos que uno pierde en la calle. Efectivamente, hay que tratar de concentrarlos. Ya el equipo de vóley tiene el car del vóley en la Videna y están en el Olivar... ...y esperemos que a partir de noviembre o diciembre del próximo año, que se termine la obra en la vía deportiva nacional... ...no tengamos estos inconvenientes y todos los atletas puedan entrenar a satisfacción en la vía deportiva nacional. Excelente. Eres un valiente que sabiendo cómo era ya cuando eras competidor... ...cómo era la realidad del deporte en el Perú y las condiciones en las que se había que salir adelante, asumiste el cargo, de verdad. Yo creo que siempre tengo en la escuela, gracias a Dios, a mi familia, a mi abuelo, a mi señor padre... ...que yo he visto el lado al revés, ¿no? Vas a competir y dices, no, que me falta preparación, que me falta dinero, que me falta la escopeta, que me faltan los cartuchos. Y yo decía, no, con lo que tengo, quiero competir de la mejor manera y de igual a igual, porque tenemos dos ojos, dos brazos, somos iguales a todos. Tenemos que creer, pensar en grande y estamos seguros cuando los 30 millones de personas nos unamos, vamos a lograr todos los éxitos que queramos. De acuerdo. Pero Francisco, gracias por estar esta tarde con nosotros. No, gracias por la oportunidad. Éxitos en los bolivarianos y sobre todo, ojalá que nos elijan, pues, en los panamericanos. Definitivamente, estamos trabajando para eso y Dios mediante el 11 de octubre, sea un día histórico para el deporte peruano. Gracias.